Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com Bueno, todos nacemos con algún talento, con alguna capacidad, con algún don secreto y el marketing precisamente lo que hace es convertir ese don, ese talento secreto, privado, en algo público, en algo compartido, en algo que puede mejorar vidas. Yo enseguida me di cuenta como autor, aunque sé que es un trabajo, una profesión que tiene que ver mucho con la creatividad, enseguida me di cuenta de que tenía que desarrollar una mente de hombre de negocios. Si no tenía una mente de hombre de negocios, mis libros no iban a ser leídos por nadie. Y yo no quería que eso pasara. Así que aprendí todo cuanto pude, cerca del marketing, de la venta, de los negocios, de la publicidad, de la promoción. Aprendí todo. Hice cursos, leí libros, existía conferencias. Además, sabía que si no desarrollaba esa parte de mi mente, todo lo que pudiera hacer mi corazón creativo quedaría en secreto y entonces no podría ayudar ni beneficiar a nadie, ni siquiera a mí. Así que empecé a entender que mi horario era un 80% de marketing y un 20% de creación y desarrollo de negocio. Con desarrollo de negocio me refiero a crear productos nuevos, a crear servicios nuevos, a atender clientes, es decir, a ejercer mi profesión como tal. Pero sabía que eso solo podía ser al principio un 20% y un 80% tenía que ser la promoción, el marketing y la publicidad y la venta. Supe también que eso se podría revertir. Si bien al principio ese 80-20 era necesario, luego podría convertirse en un 20-80, es decir, simplemente con un 20% de promoción y de marketing podría dedicarme un 80% de mi tiempo a mi profesión, a crear, etc. Que es en realidad lo que todos queremos, hacer aquello que se nos da bien y a veces olvidamos la promoción o la delegamos a otros, no ponemos atención ni cuidado y entonces los negocios cierran. Yo esto lo he visto muchísimas veces. Así que hice eso, aprendí todo lo que pude acerca del marketing, la venta y la promoción y dediqué un 80% de mi jornada, de mi agenda, a la promoción, al marketing y un 20% nada más a la ejecución y a la creación. Y me fue bien, la verdad es que me fue bien y esa es la propuesta que te traigo a ti en este vídeo. Yo creo que el marketing es o significa revelar beneficios, pero no los tuyos, es revelar sus beneficios, qué gana la gente cuando conoce tu propuesta, tu producto o tu servicio.